La culpa de la crisis que ha llevado a Puerto Rico a acumular 70 mil millones de dólares en deuda pública la tiene el gobierno y el mercado de bonistas que compraron deudas como si se fuera a acabar el mundo. Así lo establece un informe de la oficina del Contralor de Estados Unidos, mejor conocida como GAO. A juicio del GAO, prácticas como tomar prestado para financiar operaciones y sobreestimar ingresos con propósitos políticos han llevado al gobierno de Puerto Rico a la banca rota. El análisis reveló que de las 20 emisiones de bonos más grandes de la isla entre 2000 y 2017, 16 fueron para prepagar deuda previa y financiar operaciones. Por si fuera poco, el gobierno ha operado con déficit en cada año fiscal desde 2002. GAO también culpa a la ausencia de protección de quiebras y a la triple exención contributiva de los bonos locales, que funcionó como un imán para atraer numerosos compradores que desconocían sobre la real salud financiera de la isla. Ante este panorama, la entidad federal recomendó eliminar la triple exención, aunque reconoció que esto reduciría el interés de los bonistas en cobrar la deuda y haría más difícil que la isla consiga dinero prestado. Como era de esperarse, la recomendación cuenta con la oposición del gobierno que sugirió a GAO considerar otras medidas de ayuda fiscal, así como impulsar la resolución del problema del estatus político hacia la estadidad como solución a las condiciones que provocaron la deuda.